Manolo, que sin ti no hay views. Bienvenidos a la segunda clase de la Escuela de Sueños. Hoy vamos a hablar sobre el diario de tus sueños. Sin duda, esta libreta es la parte más importante de la práctica. Como veis, aquí tengo varias. Yo llevo años escribiendo en mis sueños. Y en este vídeo de hoy te voy a dar consejos para empezar tu diario de los sueños. O si ya tienes uno, pues para profundizar en él. ¿Por qué es importante tener un diario de sueños? Pues es importante porque los sueños son por naturaleza elusivos a la mente consciente. El sueño pertenece al mundo del inconsciente y se va muy rápido para ese mundo. Todos hemos tenido alguna vez un sueño. En medio de la noche te levantas solucionando todos los problemas del mundo. O teniendo una revelación o una idea para un proyecto. Y dices, wow, esto es tan importante, tan profundo que estoy seguro que me voy a acordar por la mañana. Y te levantas por la mañana y ahí dentro de tu cabeza no hay absolutamente nada. Ni el más mínimo recuerdo. Y decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué no me acuerdo de estas cosas? Bueno, pues tiene sentido. Está relacionado con las fases del sueño. Está relacionado con los diferentes ciclos que tenemos para dormir. Se dice que la mayor parte de los sueños ocurren en la fase REM del sueño, que es más o menos las dos últimas horas. Aunque yo, por mi experiencia, también he tenido sueños durante toda la noche y ahora la ciencia también está descubriendo que se sueña en todas las fases del sueño. Pero sí que es en esta fase cuando tu cerebro está más activo. Está completamente activo aunque estemos dormidos. Y la memoria a largo plazo está desconectada. Por eso no nos podemos acordar de los sueños. Porque estamos diseñados para que no se almacenen en la memoria a largo plazo. Entonces tenemos que utilizar esa ventana, esos 30 segundos que tenemos, esa memoria a cortísimo plazo que tenemos cuando nos despertamos, para poder capturar el sueño. A mí me gusta ver al diario como un mapa, como un mapa de tu inconsciente. Vamos a ir todas las noches como si fuéramos cazadores de sueños a un mundo desconocido, misterioso, peligroso, divertido. Y nuestro objetivo es, como un cazador, traer una presa, traerse algo a casa, traerse una recompensa, traerse información. Ernest McKenna decía que el chamanismo era el arte de ir a esos mundos, pero lo más importante no es ir, sino traerse algo de vuelta. Pues el espacio de los sueños y el espacio chamánico es exactamente lo mismo. Cada noche vamos a ir con esa actitud a la cama. Como ya vimos en el vídeo anterior sobre la higiene del sueño, hay prácticas que te ayudan a entrar con esa actitud. Y una de esas prácticas es tener el diario a lao tuya. A lao tuya en la cama, yo normalmente lo abro y dejo con un bolígrafo delante como estoy listo para grabar, estoy listo para registrar cualquier cosa que pasa. Pues eso, sin irnos con más rollos, vamos a empezar a crear nuestro diario. Entonces, unos consejos generales sobre el diario son los siguientes. Lo primero, que el diario sea molón. Tienes que hacer un diario mágico. Este yo lo compré, tiene una carta de tarot ahí, el mago, un poco alterada, dando un dibujo muy chulo, pero también, si no tienes posibilidad de comprarlo, lo mejor que puedes hacer es como personalizarlos. A este yo le puse ahí, estoy soñando, un reality check para sueños lúcidos que veremos más adelante. Haz lo mágico, ponle texturas, ponle una funda de colores, cualquier cosa. O sea, la idea es que sea especial. Es un objeto mágico que incluso va a empezar a aparecer en tus sueños. Entonces, cuanto más cariño le pongas, mejor, empezando por ahí. Entonces, los consejos generales para un diario. Lo primero es que mantengas el diario únicamente para tus sueños. Que sea solo algo en el que escribes de los sueños. Y otra cosa muy importante es que seas honesto y no tengas vergüenza. Hay muchos sueños que son vergonzosos, en los que hacemos cosas raras, o en los que nos pasan cosas raras. Este diario es privado y personal. Entonces, tienes que escribirlo y tienes que escribir todos esos momentos así más embarazosos. Entonces, una manera de poco a poco ir entrando en contacto con tu sombra. Esto va a ser otra de las clases de esta escuela de sueños, porque el trabajo con la sombra y el trabajo con los sueños es muy similar, está muy relacionado. Pero empezamos con eso. Entonces, manténlo personal, manténlo honesto y manténlo privado. Obviamente, si vas a un círculo de sueños, puedes seleccionar los sueños que quieras compartir. Y está muy bien compartir los sueños, pero no te sientas obligado a compartir todos. Esto es un trabajo entre tú y tu inconsciente. Y hay secretos que son para ti. Otro de los consejos es tener el diario siempre al lado de tu cama, a poder ser abierto y listo para que puedas escribir cualquier cosa por la noche. A veces te despiertas por la noche y no te vas a poner a escribir todo el sueño, obviamente porque quieres dormir o porque estás cansado. Pero está bien poner una palabra, como si fuera un hashtag de Instagram. Coche, castillo, derrumbado. Cosas que te van a hacer acordar al día siguiente. Funciona muy bien y es mejor que nada. Entonces, utiliza palabras claves si no quieres escribir todo el sueño. Y luego por la mañana te vas a acordar y vas a poder escribir lo que tengas en la mente. Y es eso, crea una rutina. Una rutina para mí no hay nada mejor que despertarme y poder tomarme un té mientras escribo mis sueños, mientras valoro ese espacio, mientras honro la noche anterior, mientras honro a mis propias historias, a mis propios arquetipos, a mi creatividad, a mi mundo, antes de perderme en el mundo de los demás, antes de perderme en el mundo de las noticias, de trabajo, de las relaciones, de cualquier cosa. Primero voy yo y primero va ese arte que mi inconsciente hace cada noche que es increíble. Entonces, es mi manera de darle las gracias. Y ahora vamos a hablar de cómo escribir en el diario, porque hay técnicas que te van a ayudar. Entonces, siempre, siempre, siempre vamos a poner una fecha. De esa manera vamos a poder saber cuándo ocurren los sueños. Está muy útil para cuando volvamos en el pasado y veamos los patrones. De, wow, mira, ya estaba soñando con esta persona hace tres años y era siempre lo mismo y bla, bla, bla. Siempre una fecha. Otra cosa es que si haces rituales o higiene del sueño, como lo hablamos en el capítulo anterior, está bien ponerlo. Pues, por ejemplo, ayer tomé un té con Artemisa. De esa manera puedes saber los efectos y llevarlo de una manera más científica. O he hecho una meditación antes de ir a dormir. Lo mismo con las fases de la luna. Para mí es muy importante también saber en qué ciclos de la luna yo estoy más propenso a soñar. Y la manera es empezar a escribirlo para de esa manera ver patrones. Y luego vas a ver, ah, pues mira, yo cuando se acerca la luna llena mis sueños son mucho más vívidos. O no. O a lo mejor es con la luna nueva. Depende de cada uno. Es bueno que lo descubras porque de esa manera, si luego quieres hacer prácticas de sueños, rituales, está bien que utilices los momentos en los que eres más activo. Dicen que es bueno escribir en tiempo presente. Estoy en una montaña, voy en una barca remando con mi pareja y la luna llena baña la escena. Me siento muy contento. En vez de decir, ayer tuve un sueño en el que iba con una banca. De esa manera también ejercitas tu mente a estar en el sueño y a medida que escribes te van saliendo más cosas. Otra cosa que es importante decir es, muchas veces la gente me dice, ah, es que empiezo a escribir y yo no sé si me lo estoy inventando o si era el sueño, da igual, sigue, no juzgues. Es casi una escritura automática. El sueño y la imaginación vienen del mismo lugar. Así que en caso de que te lo estés inventando, cosas para completar esa historia, no pasa nada. Sigue, sigue, no te censures. Porque muchas veces esas ideaciones que parecen inventadas vienen de un lugar y vienen de un estímulo que probablemente sea lo que habría pasado. Y si no es lo que habría pasado, pues también es una manera de ejercitar tu imaginación, de hacer imaginación activa, escritura libre, creativa, sin censura. No podemos censurar al inconsciente. Se trata de ser libre. Se trata de no intelectualizar o racionalizar mucho lo que pasa en el sueño. Una vez acabes de escribirlo, pues le pones un título. Importante poner un título que sea la idea principal o lo que más te ha llamado la atención del sueño. De esa manera también te ayuda a archivarlos. Y nada, luego también cabe mencionar que es bueno ser lo más creativo posible. Si tú eres una persona que sabe dibujar o que le gusta la poesía o hacer canciones, si escribes tus sueños en forma de poesía, mejor o en forma de dibujo, mejor. Porque el sueño, el mundo del sueño, el mundo del inconsciente, es el mundo de la creatividad. Y cuanto más ofrendas artísticas le hagamos a ese mundo, más te va a responder. Entonces, sé creativo, sé libre, hazlo a tu manera. Estos son algunas sugerencias que a mí me han funcionado y que me ayudan a recordar mejor mis sueños y a tener un mejor registro. Pero bueno, también de alguna manera esto es un juego que tienes que aprender tú mismo y todo lo que venga de ti va a ser valioso. Lo más importante a la hora de escribir los sueños y a la hora de recordarlos e intentar recordarlos es tener en cuenta los aspectos sensoriales y los aspectos emocionales del sueño. Para ello vamos a utilizar el ejemplo de una carta de tarot. Imagínate, los de tarot y los sueños están muy relacionados y no es coincidencia que hagamos esos ejercicios con las cartas, pero bueno. Imagínate que tú sueñes, que este es nuestro sueño, sueño ayer, sueño, que soy un niño que va desnudo a lomos de un caballo blanco por un campo de girasoles, el sol está radiante, el calor está en mi piel, bla, bla, bla. Entonces, cuando soñamos con algo tenemos que tener en cuenta los dos aspectos, el aspecto sensorial y el aspecto emocional. El aspecto sensorial es un poco lo que acabo de nombrar. O sea, soy un niño, voy desnudo, hace calor, el sol está abrazando a mi espalda, veo todo con muchísima lucidez, los girasoles tienen un amarillo radiante, siento el viento en la calle, los pelos del caballo blanco, todos los detalles sensoriales, todos los detalles de alguna manera objetivos. Porque soñar es una práctica muy, muy, muy sensorial. No estamos escapando del mundo de los sentidos. Se trata de recordar y escribir para desarrollar esas capacidades sensoriales en los sueños. Olores, tactos, visiones, sonidos. El plano sensorial es muy importante de apuntar y cuanto más lo apuntes, más te vas a acordar. Y cuanto también más lúcido y más presente estés en tu vida, más presente vas a estar en los sueños. Y esto es algo muy importante, es algo que para mí estoy explorando en los últimos años, que está relacionado ya más con las tendencias budistas y que es una manera increíble de aproximarse a esta práctica en la que, pues, si quieres tener sueños lúcidos, tienes que tener una vida lúcida. El otro aspecto es el aspecto emocional. Imagínate que esto es el sueño. Normalmente, si tú ves esta imagen, ¿qué emociones te vienen a la mente? Bueno, pues, unas emociones plácidas de estar en conexión con la vida, me siento uno, me siento pleno, me siento libre, veo el mundo con los ojos de un niño, me siento como un niño otra vez. Normalmente, pues, esta carta trae unas emociones asociadas positivas. Cada sueño es lo mismo, va a traer unas emociones asociadas. Y es muy importante tomar cuenta del plano emocional, porque el plano emocional y la tensión entre el plano sensorial, lo que está pasando y lo que estoy sintiendo, es lo que va a empezar a dar significado y es lo que te va a empezar a ayudar a entender el mensaje del sueño. Pues, sería muy diferente el mensaje de este sueño, si yo tengo un sueño en el que, como digo, tengo esto, este plano sensorial de un niño desnudo caminando por el campo de girasoles, hablamos de un caballo blanco, es muy diferente si me siento bien, me siento libre, me siento como un niño otra vez, o si mis emociones en ese momento son de vergüenza porque voy desnudo encima de un caballo o el caballo va tan rápido que tengo miedo, es muy diferente el significado que el sueño va a tener, dependiendo del plano sensorial y el plano emocional. Y, aparte, me gustaría darte algunas preguntas también, esto es de una clase más avanzada, además de interpretación de los sueños, pero en mi experiencia he observado que tener estas preguntas en la cabeza mientras escribo me ayuda a recordar mejor el sueño. Entonces, preguntas como ¿cuál ha sido mi papel en el sueño? ¿Cuál es mi rol, mi función? ¿Qué he hecho? ¿Ha habido una transformación de principio a final del sueño? A lo mejor puedo empezar completamente asustado y acabar liberado, o viceversa. ¿Qué es lo más raro o lo más extraño? ¿Cuál es la imagen más poderosa del sueño? Y también es importante tener en cuenta cómo te levantaste. Deprimido, alegre, triste, apático. Y nada, creo que si sigues estos consejos ya tienes bastante información para empezar con el diario. No te agobies, no intentes hacerlo todo a la vez. Empieza poco a poco. Escribir los sueños es una práctica que requiere de cierta maleabilidad y flexibilidad. No puede ser muy rígido con esto. Yo siempre que me he intentado ponerme súper disciplinario y voy a escribir todos los días para acordarme los sueños porque quiero tener un sueño lúcido para el final de la semana, no me ha funcionado porque de alguna manera los sueños me dicen ok, que intentas controlarme y se van. Entonces es como una danza. A veces escribes mucho, a veces menos, pero sí que intenta escribir lo máximo posible. Intenta que esto sea una actividad placentera porque lo es. Muchas veces cuesta escribir en medio de la noche. Yo normalmente hago el truco de las keywords o de poner las paradas porque no quiero tampoco estar 10 minutos en medio de la noche escribiendo, pero a lo mejor para ti eso funciona. Pero lo que sí que está claro es que sin esta práctica no vamos a ningún lado. Necesitas el diario, necesitas el registro y necesitas empezar a estar en contacto con tus sueños por unas semanas o algo así antes de poder empezar con prácticas más avanzadas como pueden ser la interpretación o prácticas ya más increíbles como puede ser el sueño lúcido o mágicas como pueden ser los viajes astrales y cosas así. Pero empezamos por el principio que es el diario. Me gustaría que lo hicierais, que si queréis mandarme fotos de vuestros diarios pues mejor. Si tenéis algunos tips o consejos que yo me he olvidado, por favor, compartirlos en los comentarios. Y nada, os invito a empezar esta práctica porque esto es abrir la puerta a un mundo de autodescubrimiento, sanación, creatividad, magia, diversión que de verdad que está ahí esperándonos y te puede cambiar la vida como me la ha cambiado a mí tantas veces. Así que nada, muchas gracias. Estaremos volviendo para la siguiente clase. Creo que podemos hablar de interpretación. Ya veré. Y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!